la guillotina es con mucho uno de los métodos de ejecución más espantosos también conocida como madame la guillotinette la dama la viuda la navaja nacional y louisette la guillotina es sinónimo del terror de la revolución francesa sus orígenes se remontan a la edad media el nombre guillotina se remonta a la década de 1790 y la revolución francesa pero ya existían máquinas de ejecución similares durante siglos y los ingleses tenían un hacha deslizante conocida como halifax givet la guillotina francesa probablemente se inspiró en dos máquinas anteriores la manaya de la era del renacimiento de italia y la famosa scottish maiden que se cobró la vida de unas 120 personas entre los siglos 16 y 18 la evidencia también demuestra que las guillotinas primitivas pueden haber estado en uso en francia mucho antes de los días de la revolución francesa originalmente se desarrolló como un método de ejecución más humano los orígenes de la guillotina francesa se remontan a finales de 1789 cuando el doctor joseph ignace guillotin propuso que el gobierno francés adoptara un método de ejecución más suave aunque personalmente se oponía a la pena capital guillotin argumentó que la decapitación por una máquina ultra rápida sería más humana e igualitaria que las que se hacían con espada y hay sin embargo encontrar un carpintero para construir el dispositivo resultó excepcionalmente difícil temiendo el estigma asociado con la máquina los trabajadores rechazaron el trabajo sin embargo joseph supervisó el desarrollo del primer prototipo una imponente máquina diseñada por el médico francés antoine louis y construida por un fabricante de clavecines alemán llamado tobias schmidt quien accedió a hacerlo si su nombre no estaba conectado al dispositivo el dispositivo cobró su primera víctima oficial en abril de 1792 y rápidamente se conoció como la guillotina para horror de su supuesto inventor guillotin trató de distanciarse de la máquina durante la histeria de la guillotina de la década de 1790 y más tarde su familia solicitó sin éxito al gobierno francés que cambiara su nombre a principios del siglo 19 los familiares de guillotin estaban avergonzados de que su apellido fuera sinónimo de ejecución y ante la negativa del gobierno francés la familia guillotin cambió su apellido el primer ejecutado nicolas jacques peletier que había sido condenado a muerte por robo y asesinato se convirtió en la primera persona en ser ejecutada por la guillotina en la mañana del 25 de abril de 1792 peletier fue llevado a una plaza en las afueras del hotel de billet donde lo esperaba una multitud entusiasta momentos después de que peletier pusiera un pie en la plataforma que estaba debidamente pintada de rojo sangre se soltó la hoja enviando su cabeza a la cesta de mimbre de abajo poniendo fin al espectáculo que tantos parisinos curiosos se habían reunido a ver desafortunadamente para los espectadores la ejecución fue demasiado clínica y anticlimática y no satisfizo su sed de sangre decepcionados por la falta de entretenimiento que antes se les ofrecía los miembros de la audiencia comenzaron a gritar devuélvanme mi horca de madera a pesar de la protesta la fabricación de la guillotina aumentó rápidamente para abastecer a las ciudades de todo el país esto permitió que las ejecuciones se llevaran a cabo con gran eficacia y rapidez por ejemplo se dice que el verdugo charles henry samson ejecutó a 300 hombres y mujeres en tres días así como a 12 víctimas en sólo 13 minutos las ejecuciones en guillotina fueron acontecimientos importantes para los espectadores durante el reinado del terror de mediados de la década de 1790 miles de enemigos de la revolución francesa encontraron su fin por la hoja de la guillotina algunos miembros del público inicialmente se quejaron de que la máquina era demasiado rápida y clínica pero en poco tiempo el proceso se había convertido en un gran entretenimiento la gente acudían más a la plaza de la revolución para ver cómo la guillotina hacía su espantoso trabajo y la máquina era honrada con innumerables canciones chistes y poemas los espectadores podían comprar recuerdos leer un programa con los nombres de las víctimas o incluso comer algo rápido en un restaurante cercano llamado cabaret de la guillotiné incluso los condenados muchas veces hacían bromas sarcásticas o sus últimas palabras eran desafiantes la fascinación por la guillotina se desvaneció a finales del siglo 18 pero las ejecuciones públicas continuaron en francia hasta 1939 era un juguete infantil popular los niños a menudo asistían a ejecuciones con guillotina y algunos incluso pueden haber jugado con sus propias guillotinas en miniatura en casa durante la década de 1790 una réplica de la guillotina era un juguete popular en francia los niños usaban este juguete para ejecutar muñecas o incluso pequeños roedores posteriormente algunos pueblos finalmente las prohibieron por temor a que fueran una influencia viciosa los operadores de la guillotina eran celebridades nacionales a medida que crecía la fama de la guillotina también lo hacía la reputación de sus operadores los verdugos ganaron mucha notoriedad durante la revolución francesa el trabajo era a menudo un negocio familiar varias generaciones de la famosa familia samson sirvieron como verdugos estatales desde 1792 a 1847 y fueron responsables de arrojar la hoja sobre el rey luis 16 y maria antonieta entre miles de personas más durante los siglos 19 y 20 el papel de verdugo recayó en luis y anatole de blair una pareja de padre e hijo cuyo trabajo se extendió desde 1879 hasta 1939 la gente solía crear los nombres de los samson y de blair en las calles y su elección de ropa en el andamio era conocido por inspirar las tendencias de la moda los científicos realizaron estudios sobre las cabezas de los condenados desde el comienzo mismo de su uso abundó la especulación sobre si las cabezas de los guillotinados permanecían conscientes después de ser cortadas el debate alcanzó nuevas alturas en 1793 cuando un verdugo asistente abofeteó la cara de una de sus víctimas y los espectadores afirmaron ver sus mejillas enrojecer de ira más tarde los médicos pidieron a los condenados que intentaran parpadear o dejar un ojo abierto después de su ejecución para demostrar que aún podían moverse los experimentos se detuvieron en el siglo 20 pero los estudios en ratas han encontrado desde entonces que la actividad cerebral puede continuar durante unos 4 segundos sin embargo tales hallazgos no se correlacionan con un cerebro con 100 fue utilizada para ejecuciones en la alemania nazi la guillotina se asocia más con la revolución francesa pero también puede haber cobrado vidas en la alemania durante el tercer reich adolf hitler convirtió la guillotina en un método de ejecución estatal en la década de 1930 y ordenó que 20 de las máquinas se colocaran en ciudades de toda alemania según los registros nazis la guillotina se utilizó finalmente para ejecutar a unas 16 mil 500 personas entre 1933 y 1945 muchas de ellas combatientes de la resistencia y disidentes políticos se utilizó por última vez en la década de 1970 la guillotina siguió siendo el método estatal de pena capital en francia hasta bien entrado el siglo 20 el convicto hamida yandoubi se convirtió en la última persona en encontrar su fin con la navaja nacional después de ser ejecutado por la guillotina en 1977 sin embargo el reinado de 189 años de la máquina llegó solo a su fin oficialmente en septiembre de 1981 cuando francia abolió la pena capital para siempre y